Profecía Maya 2012 En Yucatán no creen que el mundo se acabará el 21 de diciembre, cuando termina el 13 Bactún, que significa el aniversario de la última ordenación del universo para los mayas, una fecha que equivocadamente ha sido interpretada como el supuesto fin de los tiempos. Lo que sí estoy seguro es que el 21 de diciembre del 2012 se va a cerrar el último ciclo del calendario maya, que empezó desde el 3114 antes de Cristo y finaliza el 21 de diciembre del 2012. Por lo consiguiente son 52 ciclos de 52 años. Para los descendientes mayas, la llegada de esta fecha está desvinculada de cualquier acontecimiento catastrófico, como el supuesto fin del mundo, y por el contrario, creen encontrarse en la antesala del resurgimiento de esta cultura ancestral. Cuando termine esta era y empezamos, yo siento que hay bases para empezar a nacer otra vez, o renacer, o recuperar, no sé qué palabra usar de esto, pero lo estoy tomando así como motivo de recuperación. El inicio de un nuevo ciclo no pasa inadvertido para los descendientes de los mayas, quienes toman como ciertos algunos de los vaticinios escritos después de la llegada de los españoles en libros como el Popol Vuh. Como grandes astrónomos, los mayas saben que el 21 de diciembre del 2012 todas las estrellas, todas las constelaciones se van a alinear. Y lo que no es muy agradable escuchar para nosotros, los varones, es que en ese tiempo la mujer va a volver a retomar el poder que había perdido. Antes de que nosotros éramos patriarcados, no había fronteras, no había barreras. Entonces, a raíz de que nosotros los varones tomamos el poder, empezaron las divisiones, las fronteras y las barreras. En la víspera del 21 de diciembre, la vida en las comunidades mayas sigue su curso sin sobresaltos, en espera del nuevo ciclo. Con información de Belén Zapata para CNN México, Verónica Díaz Favela, Mérida, Yucatán.